Hola compañeras y compañeros, soy John Wasat, webmaster del neomarxismo. Desde los sectores líricos románticos de la izquierda, hashtag, nos declaramos en manifiesto permanente, movilización, plantón y vigilia para el impulso del proceso de plebiscito en los territorios ancestrales y demás. Rechazamos rotundamente, dentro de las dinámicas inherentes a la conformación de las estructuras contemporáneas, el no a la paz. Y entramos en la construcción democrática de un sí a la reconciliación. Llamamos a la conformación de un frente amplio, de cara al sí y de espaldas a las provocaciones del no. Rechazamos la implementación del voto militar y la reconversión del ESMAD en partido político, parte de la unidad del régimen. Compañeras y compañeros, no estamos para vestir santos, sino para desnudar las falencias sociales. Llegó el momento de resistir en pie en la coyuntura electoral. Y nunca ponernos de rodillas ante las pretensiones de Vargas Lleras. Quinta columna reaccionaria. Compañeras y compañeros, la paz de Colombia es la capital de la Bolivia de Evo. Ni una encuesta más. Liberación u Ordoñez. Gracias, compañeras y compañeros.